Vamos ahora en una vista nueva a añadir una ortofoto que tenemos en la carpeta levantamiento dentro de nuestros datos, se llama ortofoto UPV. Esta ortofoto está en el sistema de proyección 25830, vamos a decirle a la vista que adopte este sistema y aquí la tenemos. Ahora vamos a ver de manera muy sencilla cómo se puede crear una capa nueva y cómo podemos empezar a editarla. Para ello vamos a ir al menú vista, nueva capa, seleccionamos el formato save, que es el único que está disponible en la versión básica de GVSIP. Fichero de salida, vamos a darle uno cualquiera, por ejemplo UPV, la universidad, que vamos a digitalizar. Aquí es cuando tenemos que tener un poco de atención, decirles si la capa nueva queremos que sea de puntos, líneas, polígonos o multipuntos. Vamos a indicarle que es de polígonos y también podríamos añadir ya algunos campos, aunque esto también lo podemos hacer en cualquier momento mediante la edición de tablas. Vamos a añadirle uno, que sea por ejemplo el tipo, que sea string y de ancho pues vamos a cambiarlo porque veis cómo se cambia 30. Le damos a siguiente, ya no queremos añadir más campos, añadir a la vista y por supuesto pues esta vista está vacía y no tiene ningún dato, cosa que podemos comprobar si abrimos su tabla. Tiene un campo pero no tiene ningún registro. Esta tabla ahora la podríamos poner en edición de manera muy sencilla con el botón derecho Comenzar edición o en capa Comenzar edición o en el botón correspondiente de Comenzar edición. Una vez está editable se puede editar tanto la parte alfanumérica como la parte gráfica, es decir, la tabla en estos momentos también está en edición y yo podría, por ejemplo, añadirle una nueva columna. Veis también que al poner una capa en edición nos aparecen una serie de herramientas de edición tanto en los menús como en las barras de herramientas relacionadas con el dibujo de nuevos elementos o la modificación de elementos existentes. Y a partir de aquí pues ya podemos ir dibujando todo lo que queramos. Es muy interesante conocer el manejo del ratón en la edición del mouse. Con el botón medio del ratón, con la rueda pulsada, podemos hacer desplazamientos, que viene muy bien cuando estamos ejecutando una herramienta de edición. Imaginaos, por ejemplo, voy a acercarme, que estoy en esta zona y quiero dibujar esta manzana o cuadra y al llegar aquí necesito desplazarme. Pues puedo hacerlo, como decía, con la rueda intermedia del ratón que me permitiría hacer esos movimientos. También, con la rueda, haciendo movimientos arriba y abajo, puedo hacer un desplazamiento en escala, en zoom. Cuando quiero acabar una herramienta de edición, bien hago doble clic, bien botón derecho y me salen menús contextuales con los que puedo trabajar. Estos menús contextuales están saliendo en todo momento. Como veis, puedo insertar un punto por coordenadas precisas, puedo cambiar a modo arco, quitar el último punto, etc. Igual que he trabajado con esta opción de crear polígono irregular, pues tengo la opción de crear círculos, la opción de crear polígonos regulares, curvas, rectángulos, polígonos internos, etc. Cuando estamos trabajando en edición, quizás es interesante trabajar con una simbología con transparencia porque nos permite ver todo lo que encontramos en la parte inferior. Hay herramientas que lo que nos dicen es que seleccionemos un elemento, luego una herramienta y con esa dibujamos. Y hay herramientas que nos permiten duplicar geometrías, moverlas, etc. Tenemos herramientas para todo, para partir, recortar, evitar vértices y siempre recordar que el botón derecho nos permite trabajar con precisión. También en la parte inferior nos van surgiendo opciones que nos permiten trabajar de una manera u otra. Con la tecla de escape siempre vamos a salir de una orden y, como decía, hay herramientas que nos indican que para trabajar con ellas debemos seleccionar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, insertar un topolígono, lo que nos indica la parte inferior, es que ahora debemos seleccionar qué herramienta queremos utilizar para dibujar un topolígono. Vamos a seleccionar otra es la de polígono irregular. A partir de aquí lo utilizamos, pues por ejemplo, vamos a imaginar que hubiera aquí otra cuadra que queremos asociar, hacemos doble clic al final y él nos rellena y genera el topolígono indicado. Con escape, como decía, siempre se sale de una opción y ahora imaginamos que, por ejemplo, queremos borrar un elemento. Lo seleccionamos y veis como sí que había creado anteriormente el topolígono. Las herramientas de edición, la mejor manera de conocerlas y tener soltura con ellas es practicar. Le digo que tenemos herramientas para todo y en cierto modo permiten funcionar a GVSIC como un CAD. Otra parte interesante de la edición es que desde aquí podemos editar los datos alfanuméricos con el editor de atributos que veis ahí, el icono, que pulsando sobre un elemento podemos ir rellenando sus atributos conforme vayamos dibujando. ¿Veis? Zona verde, vamos a poner aquí edificio. Si pulso otra vez aquí veis que ya estaba rellenado zona verde y si abro su tabla, como esos datos se han introducido. Por supuesto, aquí en la tabla, haciendo doble clic, yo también podría ir introduciendo cualquier dato. Cuando acabemos de editar, botón derecho Terminar edición o capa Terminar edición y guardamos los cambios. Y con esto hemos hecho un repaso muy rápido sobre las herramientas de edición de GVSIC. Y con esto hemos hecho un repaso muy rápido.